ser cristiano no quiere decir que eres una persona indestructible a veces el cristiano es guardado no porque saca el pecho y dice pues yo voy a pelear con cualquiera que quiera pelear conmigo no porque entiende cuando es tiempo para pelear y cuando es tiempo para esconderse y no estoy diciendo huir no estoy diciendo ser cobarde es prepararse mira la hormiga o perezoso que cuando es el verano prepara su comida para que cuando viene el invierno no se muera de hambre quien como José con la sabiduría tan grande que Dios le dio para que interprete mi sueño lo pondremos a él como administrador de todo Egipto y la abundancia de los campos de Egipto que van a producir de una forma espectacular por los próximos siete años nos va a salvar la vida durante los siguientes siete años de vacas flacas Dios te quiere dar años de vacas gordas el problema es que vas a hacer con el incremento honra Dios con tus bienes y las primicias de todos tus frutos y se multiplicarán tus frutos y tus graneros van a estar rebosantes dice Mateo capítulo 10 verso 8 sanen a los enfermos resuciten a los muertos curen a los leprosos y expulsen a los demonios den tan gratuitamente como han recibido y ahí está mis queridos hermanos una si pueden dejar esa escritura en la pantalla por unos minutos porque quiero quiero que verdaderamente lo absorbamos ahí está en esa última declaración una clave importantísima que quiero pedirles que por favor lo mediten dice ven tan gratuitamente como han recibido es interesante que hace el énfasis en tan gratuitamente porque está usando el verbo dar no dice vendan no dice presten dice den y la palabra dar el verbo dar a mí me parecería que lleva implícita la idea de gratuidad algo que no se está cobrando algo que no se está pidiendo que se repague pero la biblia es muy precisa en las palabras que usa y cuando dice den tan gratuitamente como han recibido es que está haciendo énfasis no en como tú das sino en como tú recibiste la palabra perdonar tiene que ver con dar perdón y si tú aprendes a dar gratuitamente vas a saber por qué es que los que han aprendido a perdonar aún a aquella persona que les lastimó y que nunca lo reconoció y que hasta la fecha sigue pensando que tú fuiste el culpable perdonar a esa persona unilateralmente no porque te dijo perdóname ah bueno entonces como ya lo reconociste entonces si te perdono eso no es dar gratuitamente eso es dar con condiciones y el que da con condiciones siempre va a ser defraudado siempre va a ser desilusionado y yo no quiero vivir desilusionado mis hermanos yo quiero vivir en la libertad que me da la gracia de Dios y si yo doy perdón y esa persona no responde de la misma manera no puedo hacer nada al respecto pero no por eso voy a vivir yo en una esclavitud de resentimiento y de dolor porque la otra persona se rehúsa a pedirme perdón y que si nunca me pide perdón entonces ya el plan de Dios para mi vida se echó a perder porque vivo arrepentido resentido no mis hermanos es tiempo de dar es tiempo de dar y no hablo de dinero es tiempo de dar perdón es tiempo de dar misericordia es tiempo de dar compasión es tiempo de dar gracia no juzgues el que juzga a otros va a recibir medida buena, apretada, remesida y rebosante de juicio contra él el que condena a otros va a recibir medida buena, apretada, remesida y rebosante de condenación en contra de él dar me hace bienaventurado dar me hace feliz Jesús mismo en Hechos capítulo 20 al final en el verso 35 dijo hay más bendición en dar que en recibir pero escúchame si tú das vas a ser feliz si solamente recibes y estás midiendo la cantidad que otros te dan y en dimensión de eso eres feliz o no eres feliz perdónenme lo que les voy a no, ¿por qué les pido perdón? no, no tengo por qué pedir perdón más bien agárrense para lo que les voy a decir pero mujeres esposas si tú vives cuantificando cuánto tu esposo te da y solamente eres feliz si te da más tiempo si te da más dinero si te da más cariño vas a vivir infeliz el resto de tu vida no estoy justificando a los barbajanes que abusan de su esposa no estoy justificando a los patanes que lastiman a sus esposas no estoy justificando a una persona que a lo mejor nunca le enseñaron a ser cariñoso el típico que su esposa le reclama 30 años después de casados y conste que no somos nosotros pero su esposa le reclama ay mi vida es que tú nunca me dices que me quieres y el esposo se voltea sorprendido y dice pues que no te lo dije cuando nos casamos si cambio de opinión te aviso así hay gente así hay hombres hermana mujer esposa hay hombres que nunca nadie les enseñó a decir te quiero como van a decirlo enseña al estudio a decirlo o a decirlo